Éxale, éxale, éxale Para que usted no sufra de las rodillas Para que usted no compre pomada de la tapana Ándele, ándele a bailar Así para que usted no compre marigotón para su espalda ¡Eh, eh, 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 eso! Y que salgan esos pasos prohibidos con patricios ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Uh, uh, 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 uh ¡En el arcoo! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso, pues claro, así! Con frío, con frío, con frío ¡Podemos, no, pues! Ándele, ¡eh, eh, 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 eso! Andes Don Patricio para que se nace parejo el zapato ¡Ay! 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 ¡Acalá! ¡Qué maravilloso! ¿Y dónde está el piacho en la copa? ¿Dónde están los candileros? Ahora sí hay un chingo de bailadores ¡Que no se seque los bailadores! ¡Que no se seque! ¡Eh! 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 Y arriba los hurlantes ¡Póntate los hurlantes! ¡Que los rañiles! ¡Que los troncos! ¡Ahí! 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 ¡Ahí ¿Dónde están los Chávez? Ahí están los Chávez. Eso. ¡Étale pues! ¿Dónde están los Silvianos? Eso. ¡Qué bárbaro! ¡Eh! 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 Y los Santiago. Y los Javines y los Cruz. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y así en San Juan y Cepé, señores, señoras. Donde se toman las cadenas. Donde se baila con una chilema piel sabrosa. Y la compa de la compadrición. ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde están los pandilleros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! 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 Ahora bien no le agarra, ¿verdad? ¡Ahorita, muestra va a salir! y todos moviendo parejo la carrera no sea que uno esté más grande que el otro que bonito lo baila no sea que uno esté más grande que uno está lleno eso, le rego a los palitos a la pensaría de Bruno y llegó la paloma y ese es la paloma que te canta que bonito eh, 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 eh eso así fue con mi estilo eh, 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 eh ¡es pan, eh, eh, eh! ¡qué sabor! Ay, qué bonito Ya se cansaron Y los que no se han cansado Manos arriba Qué bravo, ya se cansaron Échalo pues Así vamos a estar hasta que maestra Hasta que la primera persona Se vaya solino Échalo, échalo 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 Échalo, échalo Échalo, échalo Échalo, échalo Échalo, échalo Oh, 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 oh Ay, ay, ay Eso Arriba su pelo Eso, eso abrazo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¡Ándale, wey! Dos vicios Te vengo en la vida No son dinero ni fama, dos cosas que hay en el mundo Que me hacen perder la calma, el lobo de un buen caballo Y la saca de una dama El lomo de un buen caballo, pasa a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, y a una dama no te diera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El poste de una montura, y que los hará una dama Y así que ya después de muerto, y el cielo de alma reclama Estaré en mi dormido sufición Pero no pude un buen caballo, y la saca de una dama Al lomo de un buen caballo, pasa a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, que una dama no te quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El poste de una montura, y que los hará una dama Y así que ya después de muerto, y el cielo de alma reclama Estaré en mi dormido sufición Que el lomo de un buen caballo, y la saca de una dama Y así que ya después de muerto, y la saca de una dama Y así que ya después de muerto, y la saca de una dama ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y el lino de San Pedro! ¡A ver qué bonito más fuerte, si ustedes o yo! ¡El lino de San Pedro! ¡Hombre! Ahora sí voy yo ¡Y donde están las mujeres gritonas! ¡Ay! ¡Y los hombres gritones! ¡Ay! ¡No te hagas borrachas! ¡Ay! ¡Y donde están los chiflidos! ¡A poco! ¡Tiene frío! ¡Tiene frío! ¡Tiene frío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa Hey, 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 hey Woo, ha, 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 ha Literally Eta Hay eso profesor aquí Eso Eso es profesor Y arriba de los de Cosa Y arriba de los Penosa Y arriba de los padrino Echale Epa, epa, epa Echale Y arriba 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 Páilele bonito ¡Una, ua, ua! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! Y arriba a los dos pizones ¡Uy! ¿Dónde anda el cerlín? ¿Dónde anda la arena? ¿Ya se acuerdan? se divino, ¿verdad? ¡Ay, no más! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no más! 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 ¡Ay, no más!